¡Llegará la pelota detenida! Este es el buen arquero Cortés. Toma hombre, colo-colo, varios están sobrando, libra la pelota. La pelota larga, el anticipo defensivo y el remate arriba. Cortés en dos tiempos, Cortés que la detiene, había rematado, un bombazo había metido. El jugador Anderson, desde afuera este hombre, la capturó como venía. Estaba muy atento Cortés para tomar el rebote, Marcelo Sí, las segundas pelotas son fundamentales Estar muy atentos para tratar de ganarla Recién no fue nadie al rebote Colo Colo estaban lejos del balón Estaban lejos de Anderson Que termina arrebatando Fue muy complicada la pelota Ahí va Colo Colo Bambino Se viene Volados Allí está Volados Vino el centro Pizarro Le erró También le erraba Carlitos Palacio Para que te traje Carlitos Convoca si es que logra el gol Allí la bomba Que desactiva el arquero Cortés El remate fue de Anderson En la anterior Y esta es buenísima también, Marcelo Sí, la de Volados es muy buena El centro no llega Pizarro Y se la encuentra Palacio No la puede... No la esperaba Entrar Carlos Palacio La maneja el número 8 Buen jugador, insisto Romero también el número 10 Navas Larga para Basante Se chocaron los dos Basante por arriba Qué golpe se dieron González Y Falcón Fueron a la misma pelota Gutiérrez Sacaba Falcón Volados Sigue Volados Solo Rojas Solo Rojas Para el centro Como viene Está esperando Pizarro Atención Subió Palacio Palacio Pique al suelo Lo salvó Mosquera Que la pelota picó antes Y no estaba dentro Y le salió sangre De la nariz Chocó con alguien Está sangrando Tiene que detener el partido Carlos Palacio Se interrumpe el partido O fue el pelotazo en la nariz Sí Porque yo no vi ningún roce Con los compañeros Con ningún rival Ahí va Sí, no rozó No rozó Nadie Nadie le pegó Apareció muy solo Muy solo La termina cabeceando Y me parece Pegándole en la cara El balón Por eso la pelota No sale fuerte Claro Sí Sí Estuvo un poco inteligente Ahí Rojas En esa jugada Porque Lo salvó el árbitro La posición de adelante Se viene Colo Colo Buscando el primero Subiendo la cancha Estaba Fuente ¡Eh! La bomba Volados Y el arquero Que dio rebote Hacia afuera Mosquera Se animó Colo Colo Participa y la pierde Gutiérrez Upa Entró con un trancaso Palacios Falta después El partido Ya se desprolijo Infracción de número 7 Basante Tiro libre de Colo Colo Que va a aprovechar Otra pelota parada La falta contra Gutiérrez El remate de volado Fue tremendo Sí Quiere Colo Colo De arriba o de abajo El zurdazo de Agustín Bousa Penal Penal para Colo Colo Me pareció que cobró eso el árbitro Penal contra Falcón Y lo van a amonestar Al infractor A González El capitán Me parece Hay penal para Colo Colo Encontró de arriba La ocasión otra vez Contra Falcón Creo que es González El amonestado El 19 No lo puede creer Este Falcón El Iván Campo Que tiene Colo Colo Esta es la jugada Marcelo A ver si fue o no fue Lo agarró Bueno Pero el de antes Fue peor No vio el árbitro Sí El partido igualado El partido igualado Cero a cero Es el grupo F El grupo de Boca Y Pereira Llega también Llega Palacios 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 Gol 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 De Colo 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 Palacios 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 Cerrando la primera parte Colo Colo Uno Cero Monagas Lo hizo el pibe Palacios Sí El gol de la tranquilidad De la confianza Patea bien Patea con Con mucha calma El arquero hacia un lado La pelota hacia el otro Colo Colo que lo gana Y se va Ahora a los vestuarios Ganando un partido Que se le estaba complicando Le cambió el palo Palacios Y el Cacique Se pone arriba Y manda en la tabla Con Boca En el grupo F Con cuatro El grito de la gente Y la celebración medida De Gustavo Quintero El córner de Navas No puede Basante La pelota a la deriva Viene Cummins Media vuelta Está adelantado Gol Pero para mí es offside Era el empate de Castillo Pero estaba adelantado La señorita Levanta la bandera Muy bien El asistente Número dos Es indirecto Correcto Taronco Vio cuenta de ello Solito quedaba Adelantado El jugador Castillo Claramente Sí, estaba muy solo Dos había En posición de adelanto Castillo termina Recibiendo la pelota La controla de buena forma Pero ya estaba Inhabilitado También en su propio país Arriba ganaba Castillo La va bajando El hábil Navas Pelota atrás Para que domine Rodríguez Pasaba El capitán González La pierde Se viene Colo-Colo Por el segundo Se viene Volados En cara Volados El arquero Se le simplificó El remate No se elevó demasiado Mosquera La detiene Y la va a devolver La va a devolver El arquero Para Menio Sí, Volados Que busca el arco Continuamente Domina en la mitad De la cancha La mete Pabé Jugó corto Pizarro Y se viene Buscando Volados El pase fue De Fuentes Para Volados La hizo De pie a pie Volados Que escapó El centro Por abajo Tapó el arquero Tapó el arquero El remate Fue de Pizarro Muy bien Volados De lo mejor Con pocas intervenciones Para el cacique Recupera en el fondo El libero Ramiro González Se viene Colo-Colo Aquí está para darle Palacio Dejan correr Para que se venga Fuentes Va a echar la pelota Aérea Fuentes Muy pasada Se pasó Boussate Zurdo Boussat Hasta arriba del ángulo Pateó el zurdo Por arriba Ha llegado bien Colo-Colo Lo que quiere Quintero Lo que explicaba Marcelo Barticciotto Lo que decía Barti Que el equipo Iba a jugar de contra Esto fue una muestra Para muestra Basta un botón Si Cuando pasan Los volantes centrales Casi siempre Pasan por sorpresa Y destapado Pasó Fuentes Recién Esta es la jugada De antes La de La de Volados Ahí está El centro de Fuentes La controla muy bien De pecho Boussat Y la pelota Quizás no pasa tan cerca Pero fue peligrosa Para Para Colo-Colo Tuvo La figura del fútbol Venezolano Va sacando ahora Palacios Se viene Pizarro Rosó el travesaño Estuvo cerca El cacique Tuvo tres jugadas En dos minutos Se ha salvado Monagas Está dilapidando Situaciones Barti El equipo Colo-Colino Arroyo Y el 51 Cristian Rivas Alcanzó a pegar En el palo De la parte de afuera Ese remate De Pizarra Barti De Pizarro Leocampista Con mucho ataque El zurdazo De Boussat Largo y pasado Cabezazo Tapó el arquero Tapó el arquero Mosquera Un cabezazo Formidable De pique al suelo ¿Quién fue? Ramiro González La larga Pero efectiva El córner Y casi vino el segundo Con este cabezazo Lo salvó Que pegó la pelota En su compañero Gutiérrez Y no se amortiguó Va para adentro La pelota Rivas Va llegando Castillo La regaló Y se viene Para el segundo Colo-Colo Esto por lo que me contaron Es gol de Pizarro Pizarro Tapó el arquero Pizarro Y la pelota Se va al córner Tiro de esquina Una salvada magistral De Mosquera Creo que le faltó potencia A Pizarro Y convencerse Que era el segundo Al pibe de 18 Que regalo De Monagas En la mitad No lo pudo aprovechar Pizarro Toma nota Quintero Barti Se ha perdido el segundo Y esto puede ser fatal Si no concreta Colo-Colo Para comprometerse Con la victoria Salvo Le queda para Leo Rodríguez Enganchó bien El 24 por la izquierda Así está Leo Rodríguez La regaló Para que hablé Lo mandé al horno La bomba De Pizarro Pateó Damián Arco para Monagas No llegaba Mosquera Le faltó dirección El impacto de Damián Pizarro Barti Sacará Monagas Si es bueno el remate Pero se la pedía Volado Volado le recrimina Que estaba solo O que estaba mejor ubicado Esto de Monagas Con todo respeto Pero son otras calidades Las que tiene Con respecto a aquel Bayer Y el actual Manchester City Y el anterior Barcelona Atención que viene Arroyo Para liquidar Si le pega Arroyo Pase al medio Upa Lo que se acaba de perder Blondel Nunca se lo olvidará En su vida Entró de punta Reemplazando al Líbero Cummins Le pegó desde abajo Creo que no fue decidido Atención que Arroyo Ganó en el mano a mano Ha hecho una descompensación Colo Colo ha tenido En esa jugada larga Entre el gladiador Falcón Y también el jugador González Y se ha perdido el empate Monagas Marcelo Barticiotto La congela Cortés Con el gol de penal De Palacios Colo Colo 1 Monagas 0 Damas y caballeros Ha ganado el cacique Ganó Colo Colo 1 a 0 Gol de penal de Palacios 4 puntos para Colo Colo 4 puntos para Boca En el grupo F Son los que mandan En la Conmebol Libertadores En ese grupo Gol de Palacios De penal En el grupo F